hola familia regresamos con otro vídeo y creo que les va a ayudar muchísimo especialmente ahora que tenemos muchas ciudades si nos hace un poquito difícil saber cómo podemos viajar de la manera más económica o la manera más rápida encontré un bat que tiene un jugador ya lo sé un par de veces y la verdad está mejor que el documento que enseñe en uno de los vídeos de cómo viajar entre ciudades vamos a ver cómo funciona este bat en la descripción del vídeo voy a poner el link para que puedan entrar a este score y puedan usarlo así pueden saber de qué manera viajar más económica o más rápida cuando estén en el juego nos vamos al score y aquí el atlantae este es el disco este jugador tiene su canal de youtube se los recomiendo es muy bueno el jugador explicando cosas mejor que yo y si tienen preguntas sobre los de jets y quieren saber más o los las tarjetitas de la nfl él tiene un tutorial muy muy buenos eso no me acuerdo cuántos vídeos son pero realmente él explica muy bien cómo se van a poder usar estos leyes pero en fin aquí está la sala del cabo bar como les dije les voy a dejar el link invitación para que lo usen muy fácil de usar esto cambió unas cosas desde el día de ayer creo ahorita que entre vi que está diferente pero lo que tienen que hacer es decirle al bot el don en donde ya están en qué ciudad están ya dónde quieren ir y tienen que darle el clima en el comando el comer que van a poner esto la del símbolo de dinero y después le van a poner from quiere decir de la ciudad donde están tú y a la ciudad donde quieren ir por ejemplo cuando empiece la el evento de la era a plan a esta cacería donde van a regalar el el wizard ese en el explorador empieza el empieza el martes 7 tenemos que viajar en brooklyn yo estoy en chicago vamos a darle el command para que nos diga cómo puedo viajar a brooklyn como les mencioné nos va a dar la forma más barata primero más económica y después la más rápida la más rápida nos va a costar más y es que le ponemos el símbolo símbolo del dinero le ponemos from espacio chicago to a brooklyn me damos y perfecto por aquí está un poquito difícil de entender porque les dije ya lo cambió pero aquí dice o no ya lo cambió no sé por qué sale diferente miren acá dice el más barato use los siguientes pasos desde el lo último a lo primero este jugador pidió que le dijera cómo viajar de brooklyn a santa clara pero miren aquí primero está uno en brooklyn tiene que viajar a manhattan tomar el tren es tomar el tren de brooklyn a manhattan cuando llegue a manhattan toma el tren hacia detroit cuando llegue uno de detroit toma el tren hasta chicago cuando llegue a chicago toma el tren a kansas city cuando llega a kansas city toma el avión a san francisco cuando llegas a francisco toma el tren a santa clara con un viaje total de 2050 upex y que son tres horas casi cuatro tres horas y media algo así la ruta más rápida si sale desde brooklyn desde brooklyn se va a manhattan en tren manhattan tomó el avión a san francisco y de san francisco toma el tren a santa clara sale a 2640 upex y se tarda una hora y lo que está yo mencionando al principio que cambió esto pero ahorita me lo dio como normalmente se da el el comando respuesta si voy a viajar desde chicago a brooklyn voy a tomar el primer paso voy a tomar el tren de chicago detroit voy a pagar mis 100 upex me voy a tardar 37 minutos cuando llegue a detroit como el tren a manhattan el jefe que me va a costar 220 upex y me tardaré 83 minutos casi una hora y media y aquí ya llevamos dos horas de viaje entre estos dos cuando llegue a manhattan voy a tomar a ver que el tren a brooklyn por 20 upex y me tardaré cuatro minutos un total de trescientos cuarenta y cinco upex por dos horas me tardaré dos horas en llegar a a brooklyn la flam este es el método de viaje más económico si me urge llegar por ejemplo en el evento ese del aire es una competencia de búsqueda nos van a dar pistas tenemos que viajar lo más pronto posible si es que este bot me ayudaría muchísimo para poder saber qué tipo de transporte usar para llegar a la siguiente ciudad lo más pronto posible entonces desde este chicago que voy a viajar a brooklyn primero voy a tomar el avión desde chicago a manhattan por setecientos cuarenta upex se tarda cuarenta se tarda 14 minutos el siguiente paso cuando llegue a manhattan tomó el tren desde manhattan a brooklyn y se tarda 20 dio nos cuesta 20 upex y se tarda cuatro minutos por un total de setecientos sesenta y coo upex y solamente me voy a tardar 18 minutos así cuando llegamos al aeropuerto de manhattan y esto no saben muchos cuando se llega hoy me marie cuando llegamos aquí el aeropuerto tenemos que mandar a nuestro explorador a la estación del tren aquí en manhattan esta estación de autobús solamente nos puede llevar aquí a queens muy importante saber eso desde el aeropuerto si queremos ir a las otras ciudades que no son queens tenemos que primero mandarlo a la terminal de manhattan y de ahí podemos ir a al bronx a rutherford a brooklyn y a saten island bien muy bien vamos a dar otro por ejemplo cuando sea el evento este el recorrido histórico este va a empezar en santa clara ok vamos a darle el comando y digamos que esté todavía en chicago voy a poner el símbolo del dinero from chicago santa clara perfecto vamos a ver el método más barato voy a tomar el tren desde chicago kansas city cuando llegue a kansas city voy a tomar el avión el plane de kansas city a san francisco cuando llegue a san francisco como el tren de san francisco santa clara y me va a salir a 1.705 opex el viaje y me voy a tardar una hora y media pero si me urge llegar la forma más rápida primero tomo el avión desde chicago san francisco cuando llegue a san francisco tomo el tren de san francisco a santa clara me saldrá el viaje como que 170 upex más más y llegó a mitad de tiempo 42 minutos no mejor me voy en en avión es más rápido pero cuando uno apenas está empezando familia con muchos de ustedes es importante ahorrar estos upex lo más que puedan y viajar con mucho tiempo de anticipación para que se puedan ahorrar un poquito de upex pero estaba está bueno este este bot del viaje se los recomiendo una vez más les voy a dejar el link la invitación para que lo puedan usar voy a tratar de hacer otro vídeo ahorita sobre para los que buscan tesoros encontramos un bar de que nos da estadísticas de cómo saber cuántos tenemos cuánto nos gastamos durante las búsquedas cuántos upex nos hemos ganado pero en fin familia muchísimas gracias por acompañarme otra vez se vienen muchos eventos durante la semana de génesis subir vídeo al día de ayer acaban de anunciar otro evento para los tesoros más al rato subo otro vídeo van a ver muchísimas cosas vamos a poder ganarnos upex y sparks durante 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 esta semana de génesis espero que aprovechen todo esto hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y